Y seguimos con más noticias, bueno, hemos pasado varios incendios el día de hoy y hay otro incendio, mucha atención también a este informe especial porque ahora se nos está reportando incendio, esto en Comayagua se está realizando trabajo de control de incendio forestal de grandes proporciones carretera de la aldea Las Marías, cerca de la fábrica Argos hemos pasado solamente en esta tarde unos cuatro incendios forestales en diferentes partes del territorio nacional y este se desarrolla en el departamento de Comayagua ahí en la carretera principal, carretera de la aldea Las Marías, cerca de la fábrica Argos pero ya están los bomberos haciendo lo suyo Seguimos con ustedes compañeros